eurideblogs tengo nuevos vídeos y os vengo a anunciar otro gachapon otro genshin impact y nada es lo que veis está muy guapo pero ya sabéis es otro más para la lista así que nada tenéis disponible el registro de descripción os voy a dejar el tanto la web global como la web china como la descarga de billy billy para android va a salir para android ios y pc así que nada esto es la página web vale oficial luego tenéis que darle aquí el registro ponéis el correo enviáis el código ponéis el código y os registráis así que nada registrar hoy estamos preparados para la meta yo iré avisando de todo sobre este juego de las descargas de apk de cuando salga global y demás y lo dicho espero esa buena noticia y darle y compartir se agradece y nos vemos en la próxima chao